Bueno, pues aquí contestándole a mi querida Jimena, dice Fer, ¿también vas a poner tus trastes en el cuarto? La verdad, no, mi Jimena, yo ni trastes tengo Tengo, me dieron un chingo de tazas, eso sí, en mi cumpleaños Pero trastes no tengo Y yo siento que los trastes, pues como nosotros acostumbramos todo el día en la cocina Pues aquí, amigos, ya es la fusión de dos culturas En mi cuarto, no Discúlpeme, pero perdón, en mi cuarto no Y yo, es lo que le estaba sugiriendo a mi suegra Suegra, yo creo que los trastes se verían mejor, pues en la cocina Es donde deben de ir Pero no me lo van a creer, o sea, los trastes, así como los ponen en los cuartos Si yo voy a la casa de la vecina, de la de enfrente, de la de atrás, de la de un lado Así van a encontrar, en la de mi cuñada Marín, ya vieron Los trastes los ponen en los cuartos Pero ya yo creo que es un uso y costumbre de ellos Y no sé, igual, nada más sea en las casas de las villas, que son los pueblos más tradicionales A no ser en las casas de las ciudades, porque pues no he ido a ninguna, no he entrado a ninguna Como para chismosear Y no sé Pero al menos en mi cuarto yo no voy a poner trastes Voy a poner mi ropa al fin Porque todavía la sigo guardando en las maletas Voy a poner mi ropa, mi zapato Bueno, yo traje tenis Porque no me acostumbro a usar todo el tiempo chanclas Y los zapatos son como que, bueno, más como para salir a dar la vuelta Porque están muy delgaditos de abajo Y si caminas en las piedras, pues te va a doler la pata Y este, no Así es que los trastes, por lo mientras, en mi cuarto, no Saludos, Jimé